Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de estática del cuerpo extenso. Hallar la tensión que soporta el cable de la figura y las componentes X e Y de la fuerza de vínculo en el punto A, para que la barra de la figura permanezca en equilibrio. La barra tiene una longitud de 8 metros, es homogénea y pesa 40 kilogramos fuerza. Bien, como todo ejercicio de estática y dinámica, todo arranca con un diagrama de cuerpo libre, y acá lo tenés. Tenemos cuatro fuerzas. La fuerza de vínculo en el punto A ya la representé, por sugerencia del enunciado, en sus dos componentes, vertical y horizontal R sub i y R sub x. Además está la fuerza peso de la barra, que como la barra es homogénea la ubique en el medio de la barra. La fuerza que ejerce el cuerpo que está colgando en el extremo, que lo llame C por carga, y la fuerza que realiza el cable, que tiene la misma dirección que el cable. Para operar con estas fuerzas voy a tener que descomponer también la fuerza que hace el cable. Entonces cambio el diagrama de cuerpo libre, lo reemplazo por el que vamos a utilizar para hacer el desarrollo. Ahí aparece la fuerza tensión vertical y tensión horizontal T sub i y T sub x. Y además, como siempre, consigne el sistema de referencia x e y, y además la convención de signos para establecer los signos de los momentos. Elegí el punto A como centro de rotación, siempre que hay un punto de rotación natural, como en este caso el vínculo en la pared, conviene elegir ese punto como centro de momentos. Entonces las dos ecuaciones de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0 será R sub x menos T sub x igual a 0. En el eje I, R sub i más T sub i menos P menos C igual a 0. Y la sumatoria de momentos igualada a 0, porque se pretende que la barra, porque se pretende que la barra no rote, va a ser igual a menos P por un medio de L menos C por L más T sub i por L igual a 0. No hay momento de la fuerza de vínculo R, porque pasa tanto ella como sus componentes por el punto A. Entonces la distancia entre la recta de acción de esa fuerza y el punto A vale 0, luego su momento vale 0. Bien, si lo mirás con cariño ahí tenés tres ecuaciones y hay justamente tres incógnitas. Así que el resto es una resolución algebraica, que poco tiene que ver con la física, pero igual te lo voy a hacer. De la ecuación de momentos despejamos T sub i, que va a ser igual al peso por un medio de la longitud más la carga por la longitud dividido la longitud. Y eso nos da a 100 kilogramos fuerza. Si ahora vamos a la descomposición de i, que ya la tenés súper recontra manchada, T es igual a T sub i sobre el seno de 45. Por lo tanto, T vale 141 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza que hace la tensión de la cuerda. Con ese resultado podemos ir a la ecuación de Newton del eje x, y nos queda que Rx es igual a T por el coseno de 45, de donde Rx es 100 kilogramos fuerza. Y nos falta Ri. Se lo vamos a preguntar a la ecuación vertical de Newton, y nos queda que Ri es igual a menos T sub i más el peso más la carga. Si hacemos el reemplazo numérico obtenemos que R sub i es igual a 20 kilogramos fuerza. Como ves, todos estos ejercicios de estática del cuerpo extenso se resuelven de la misma manera. Un buen diagrama de cuerpo libre, una buena elección de un centro de rotaciones, el planteo de las tres ecuaciones. Si haces prolijamente el planteo de esas tres ecuaciones inevitablemente llegas a un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas, y ahí arranca el álgebra. Bueno, espero que te haya interesado, te agradezco la atención, y nos vemos en el próximo vídeo.